Y estamos en una nueva sección que se llama ¡Explicame tu estilo! Exactamente, no es de la ropa obviamente, no sean bobos, no sean bobadas Es decir, la ropa no tiene que ver Aunque a veces tiene que ver Pero esta vez no, estamos a hablar de, obviamente, estilos musicales Cuando alguien, ¿qué carajo es esto? ¿qué carajo es lo otro? Bueno, no vamos a hacer todos los estilos ahora Pero vamos a ir de algunos interesantes No todos los días, ¿no? No todos los meses Pero a veces tenemos temas que hablar e involucran En el estilo Entonces necesitamos explicarlo para que alguien, ¿qué diablos es ese estilo? Ese mismo Es el video de desayuno para que se enteren de cuando hablemos de ciertos estilos De dónde viene todo y de cómo cada cosa va conectando con la cara Que digan ¡Ah! Ese mismo Ese video Así que bueno, vamos a la presentación Y ahora después de la presentación brevísima Vamos a entrar entonces en materia Que esto es, ¿qué es el EBM? No el EDM, ojo Bueno, no El EDM, no La D la sacan y ponen la B larga Hijo, bravo, Mary Exactamente Eso EBM Es decir, bueno, esto es Electronic Body Music Exactamente Es el nombre del estilo que fue hecho por un cultivo llamado Front 242 Pero se van a enterar Vamos a comenzar un poquito ¿Qué significa el término Electronic Body Music? Electronic Body Music es un término que lo acuñó la banda Front 242 en el año 1984 Cuando ellos estaban tratando de escribir cómo sanaba la música que ellos tenían en un EP de nombre No Comment Así que ahí le pusieron ese nombre No está la vitamina para explicarle Todavía no Todavía no El EDM tiene sus orígenes en los sistemas musicales como Industrial, Post-Industrial, Synth-Punk, Synth-Pop, Post-Punk y New Wave Vamos a explicar todos esos estilos en algún momento, no ahora Así que bueno, para dónde vamos a adaptar el EDM Pero para que vean de dónde viene y qué es lo que mezcla El EDM tiene también raíces europeas y americanas en países como Bélgica, Reino Unido, Alemania y Canadá Entonces, para que vean, bueno, es todo como un mayaquetengue de cosas Exactamente, había mucha cosa sucediendo a la misma vez, sobre todo por el uso de sintetizadores Que era un elemento nuevo Tofiero Si bien el sintetizador es un arma o un instrumento que ya se viene usando desde mucho tiempo atrás Los primeros que habían empezado a usarlo con los cintes clásicos como el MUY Eran sobre todo gente del lado del rock and roll Pero bueno, una vez que El Torx usaba Exactamente Fueron una de esas primeras bandas que capturaron una generación con esos sonidos que antes no existían Así que bueno, pero la cosa va evolucionando Hay más máquinas que van saliendo al mercado Y cada una de esas bandas o artistas empiezan a experimentar a ver qué sonidos pueden arrancarle a estas cajas Exactamente Entonces, nos vamos a ir directamente a la parte donde Vamos a hacer un poco una descripción de cómo es el estilo Exactamente La música tiene el típico bombo de baile O sea, es fácil de bailar, fácil de escuchar Voces limpias, no están muy distorsionadas realmente Aunque gritan un poco, dependiendo del gusto de cada uno Y se usan sintetizadores como el KORG MS-20, el Emulator 2, el Overhead Matrix y el Yamaha DX7 Esos son, entonces, icónicos Las primeras ola de bandas que, bueno, previamente de EVM Incluso en Front Door 42, que antes empezó Die Craft, Daft, Nisted Air, hicimos un video sobre eso Oye Borges, no es Borges, Borgesia Neon Jasmine, Leibach Clinique Skinny Poppin, gran banda Frontline Assembly Esas fueron algunas de las bandas de esa época Exactamente, fueron las primeras 80 En los años 80 En los años 90, hay más bandas que surgieron como And One, Cybex Factor, Lost Image, Signal Out 42 y DRT Extendieron también por el continente americano En países como, por ejemplo, Estados Unidos, México, Chile y Argentina Así que bueno, es decir, eso es más o menos para que vayan entendiendo un poquito Las bandas que hay y, bueno, cómo empezaron a formarse Exactamente Son bandas directamente que cada una referencia a otra en el tiempo Y luego por los años 2000 Llegan a muchas bandas más Pero ya se empiezan a distinguir Vienen que dicen No porque yo soy old school Y vos sos new school ¿De acuerdo? ¿Para qué? Lo de siempre Es a echar las rancias Como en el canal que miraba echar las rancias Así que bueno Es más o menos parte Para que entiendan Espero que lo haya quedado un poco más claro Exactamente A lo que nos fuimos cuando hablamos de IBM Bueno, obviamente hay muchas bandas más Obviamente hay como una ola Una segunda ola Hay como una segunda ola Porque la 80 y 90 no es una y segunda ola No, es la misma Es la misma Que siga avanzando Es una ola Hay bandas de IBM que incluyen bandas como Spenn Snacks Spark Container 90 ¿Cómo sale? No, pero que te tiro O que sale La segunda ola de bandas del IBM Que surgieron a principios de los años 2000 Incluyen bandas como por ejemplo Spenn Snacks Spark Container 90 Y Jagger 90 Así que Ahí saben entonces De dónde viene toda una segunda oleada Y ese sonido Se va entonces diversificando Va cambiando un poco Y surgen entonces Esas divisiones Entre la old school La new school Pero básicamente Es gente que Cha la fancy Cha la fancy Cha la fancy nuevamente Pero realmente Hay gente que ha empezado entonces Esto se inicia Desde un montón de influencias Digamos Desde el pop Del synth Del industrial Se capta todo eso Y se genera algo Que empieza a sonar En clubes Que era algo que no pasaba De repente Con otras bandas En el industrial Saludos Fueron un club Especialmente para eso Pero en general Eso se da más en bares O en pubs Ahora esto pasa A la pista de baile Bueno Así que si quieren Saber de otros estilos Nos dejan abajo Y qué tal estilo Ya está Nosotros le hacemos Un bidito para ustedes Que es el flamenco trans Sí Opa Ahí está Que es el Como era aquel estilo Que era como una mezcla Entre ADM Y el bomba ton ¿Qué es el bomba ton? Ah el bomba ton Está bien ahí para explicar Así que bueno Nos vemos En el próximo video Que pasen bien Libértanse Escuchen estas bandas Como decimos De dejar el nombre De estas bandas Aquí abajo Así que bueno Cuórtense Que pasen bien Chao Bye Chau